Siendo 11 y 20 minutos estamos con Julio aquí justamente en Ramón Valdés y Nelson donde ayer por la gran tormenta un árbol se balanceaba de una manera increíble como él nos dice y piden los vecinos que por favor lo puedan sacar porque es un peligro por la altura que tiene y las ramas que están rotas. Muy buenos días Julio, cuénteme por favor. Buenos días, así es el tema, esto ya viene hace mucho, cuando hubieran que iban a cortar pero no, pero esto es un peligro esto, la próxima vez que el ventajón se cae. ¿Crujía mucho el viento Julio? Perdón, el árbol venció mire, si usted vence se venció ahí, el próximo ventajón que viene, chao, no solamente que va a destruir la calle sino que las casas del vecino acá póngale la firma que va a caer arriba, si cuenta la altura que tiene póngale la firma, así que eso es lo que pedimos nosotros que haga una solución. ¿Tenían mucho miedo cuando el viento ayer se balanceaba? Sí, sí, es impresionante, sí, sí, más la gente acá, sí, la forma impresionante como se mueve, no es que digo que sea algo, algo se dio ya, algo se dio. ¿Y hoy tienen miedo que este árbol se caiga? Obvio, obvio, sí, 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 seguro, aparte del desastre que va a ser, mire la semejante altura que tiene esto. Claro, tiene mucha altura, no está cuidado, no está podado. Estuvieron cortando pero no, eso fue ante las lesiones y ahora no volvieron más, la municipalidad lamentablemente no, no bajaron, tenía que cortar los vascos arriba, no. Que no lo cortaron. No lo cortaron. Bueno, Julio, muchísimas gracias por habernos solicitado y llamado a FM Latina 103.9. Vamos a mostrar el árbol y ojalá que tengan resultados positivos porque hay muchos cables y bueno, no queremos que llegue a suceder nada. Exacto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a mostrarles cómo está este árbol, fíjense, totalmente seco y fíjense la altura que tiene y al frente de este árbol hay una casa y ahí vemos cómo se ha quebrado una rama bastante importante y está prácticamente seco este árbol y que tiene sus ramajes bastante altos y está prácticamente seco en alguna de sus partes. Por lo menos, si no lo sacan, que vengan y lo puedan podar la gente de la municipalidad y de esa manera para darle a los vecinos del barrio San José, darles la posibilidad de no cortar este árbol y que de esa manera siga dando sombra. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos y volvemos desde otro lado de la ciudad de Villa Mercedes con todo lo que tiene que ver este temporal de lluvia, viento y piedra que azotó a partir de las 20.30 del día de ayer. Muchas gracias.